Esta es la noticia del día en su noticiero hoy mismo Buenas tardes, de un infarto murieron hoy las siamesas que se encontraban hospitalizadas en el mayo Catarino Rivas en San Pedro Sula Hace menos de un mes, los detalles a continuación El lamentable deceso ocurrió la mañana de hoy tras 24 días de permanecer hospitalizadas en el mayo Catarino Rivas Producto de un infarto agudo del miocardio de la siamesita que tenía un corazón rudimentario que solo tenía 3 cámaras cardíacas Ha terminado con la vida de ambas, los corazones tenían comunicación entre las dos aurículas Y desafortunadamente al fallar uno de los corazones, el otro corazón también se detenía Por lo tanto la muerte ha sido simultánea Pese a que el sueño de salvarles la vida mediante una intervención quirúrgica no se cumplió Sus padres originarios de Puerto Cortés agradecen los esfuerzos que se realizaron Agradezco a la gente por la ayuda que me han ofrecido, que me la hacían operar Pero han sido unas cosas que tienen que suceder Yo no me pongo en las cosas que Dios hace porque cuando uno más se reniega más lo castiga Dios a uno Y entonces, nada, lo más que me queda ahora pues darle soportura a mis hijas Las pequeñas siamesas compartían órganos vitales por lo que requerían de una cirugía valorada en más de un millón de dólares Que solo se podía realizar en el extranjero, para lo cual los médicos gestionaban apoyo gubernamental Alicia Márquez, hoy mismo Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar Directores de las escuelas normales apoyan iniciativa de la Secretaría de Educación De convertirse en universidades de formación de docentes Mientras tanto, maestros y estudiantes hicieron un llamado a estar en alerta Ante las pretensiones de la Universidad Pedagógica Nacional De convertir algunas escuelas normales en regionales de la pedagógica En esta asamblea de maestros y estudiantes se tocaron tambores de guerra Se declara en alerta máxima hasta que nos aprueben la conversión a nivel superior Ya que consideramos que es una necesidad impostergable Y se ha trabajado en todo el proceso y se debe respetar También los 13 directores de las escuelas normales se reunieron Porque aseguran que van a defender la iniciativa de la Secretaría de Educación Las escuelas normales hemos venido trabajando en un solo nudo Alrededor del acuerdo 0539 que la Secretaría de Educación emitió el 7 de abril del 2014 En donde se dan todos los lineamientos para el proceso de transformación De las escuelas normales y escuelas normales superiores Las alarmas se encendieron porque la Universidad Pedagógica Nacional Presentó una iniciativa que va en contra de transformar las escuelas normales en universidades Que cuatro escuelas normales puedan ser asimiladas en el marco de los centros regionales nuestros Que se dediquen a la formación inicial docente Que otras escuelas normales puedan convertirse en centros de excelencia académica Para la formación del nivel medio Un proyecto similar al centro experimental que nosotros manejamos Y otras puedan dedicarse a la línea de la educación terciaria Es por ahí viene la propuesta Para las autoridades de las escuelas normales hay otros intereses Lamentamos pues algunos documentos que se han ventilado Donde ellos pretenden pues apoderarse de todo lo que son los establecimientos Que nosotros tenemos que lógicamente son del Estado La ley fundamental de educación establece que para el ingreso a la carrera docente En 2008 es obligatorio el nivel de la licenciatura Mañana en Casa Presidencial se presentarán las dos propuestas Al Consejo de Educación Superior Es ahí donde se va a tomar la mejor decisión Flavio Pavón, hoy mismo Vendedores ambulantes desalojan de manera voluntaria Las aceras de la primera avenida en el centro de San Pedro Sula Estas acciones las realizaron los propietarios de unos 47 negocios Como parte del proceso de reordenamiento de la ciudad Estamos en este momento tratando de despejar la acera Que está en la primera avenida entre Cuarta y Quinta Calle Hay un nuevo centro comercial que pronto va a ser abierto Y sabemos de que se está obstaculizando lo que son las entradas y las cortinas Donde ellos van a abrir su negocio Aunque el desalojo se realizó por mutuo acuerdo Los vendedores exigen seguir en este mismo lugar Aquí dependemos nosotros, depende de la familia y otras cosas más Este es nuestro trabajo de aquí en la calle ¿Me entiendes? Y somos personas no capacitadas para los locales Al no existir otro sitio para su reubicación Los pequeños comerciantes reinstalarán sus negocios En parte del derecho vial en este mismo lugar Para lo cual solicitarán el permiso de la alcaldía Alicia Márquez, hoy mismo Hoy comenzaron a dinamitar la Cuculmeca La mina Cuculmeca Para tratar de rescatar los cuerpos de De ocho mineros que quedaron soterrados ahí Este día autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO Junto a elementos del 2º Batallón de Ingenieros de las Fuerzas Armadas Realizaron la primera detonación de la mina Cuculmeca Con el fin de rescatar los restos de los ocho mineros soterrados Bueno, la meta que se tenía prevista para el día de hoy Se ha cumplido No obstante que hubo una interrupción en la transmisión de la segunda línea Y que en 30 minutos aproximadamente Se va a detonar la parte que hizo falta Es una detonación controlada El propósito es ir estabilizando En primer lugar desde la parte alta Hacia la baja Las fallas y los materiales que se encuentran en la misma Y probablemente hay muchas personas Que lo que esperaban era ver derrumbarse todo el cerro Y ese no es el propósito Es un trabajo muy minucioso el que se está haciendo Y uno de los objetivos pues es Aparte de lograr la estabilidad total del cerro No malograr el área donde están ubicados los cuerpos A dicha actividad se hicieron presentes familiares, mineros, autoridades civiles y militares Se espera que para la próxima semana se realice la segunda detonación Para poder estabilizar el cerro y que pueda ingresar maquinaria pesada Sí, así es, hoy se iniciaron los trabajos para asentar el cerro Y como usted dice se hicieron las dos explosiones Lastimosamente la primera pues involuntaria Porque supuestamente iba a ser solo una Pero la primera por algo que no tenían planificado Cortó el cable Y no se pudo realizar toda la explosión Entonces por eso se hicieron la segunda Esperamos pues de que la segunda fase sea un poco más fuerte Y que pueda asentar el cerro para poder iniciar los trabajos de la recuperación de los cuerpos Desde Cholubición, Choluteca, Edgar Andino, Noticiero, hoy mismo La Secretaría de Salud asegura que el retraso en la entrega de medicamentos Se debe a que las empresas proveedoras de las medicinas no los han entregado Esta es la información En la segunda semana de agosto la Secretaría de Salud inició la distribución De cerca de 350 millones de lempiras en medicamentos en los hospitales del país Uno de ellos el Hospital del Tórax Dicen que no hay suficientes medicamentos No hay de lo que es incluso los inhaladores que son especiales para la crisis Y también los protectores del gástrico De Loratadina tampoco no hay Que es el medicamento que es para la alergia de la tos de ellos De los tres inhaladores que yo vengo a traer cada tres meses solo hay uno Los otros dos que es Beclometason y Salbutamol hay que comprarlo La distribución continuó en varios hospitales Pero la falta de medicamentos persiste Yo vine porque supuestamente me iban a dar medicinas Estar viniendo desde el lunes Y tiene cara todavía esos políticos De decir que ya están las medicinas en los centros Que van a estar habiendo medicinas si no hay nada Pero la lentitud en la distribución de medicamentos en los centros hospitalarios del país Según la Secretaría de Salud tiene sus responsables Y no son hechos Entendemos que algunas farmacéuticas no todas No han entregado las cantidades en tiempo y forma Y pues hay una penalización que deberá ser aplicada Nosotros estamos claros de que este es un proceso Que está siendo manejado por toda esta comisión En este caso los contratos han sido realizados con el banco Que maneja el fideicomiso Y que tienen estipulados y en la licitación Fueron estipulados los tiempos de entrega Y los porcentajes de entrega Tanto los medicamentos como el material médico quirúrgico Las penalizaciones dependerán de lo estipulado en cada contrato Según el subsecretario de Salud Claudia Almendares hoy mismo A pesar de las últimas fuertes lluvias sobre la capital Que tienen un nivel prácticamente de un 100% Las represas Laureles y Concepción Los racionamientos de agua en barrios y colonias continúa Trinidad Flores es el dueño de un taller de la capitalina Colonia Suyapa Aquí el servicio de agua potable es uno de sus principales problemas Por lo menos viene cada 15 o 20 días A veces tarda hasta un mes para que venga el agua aquí ¿Cómo le afecta a usted? Ah bueno afecta pues a veces no hay agua ni para poderse lavar ni las manos Uno pues en eso no puede lavar ninguna pieza Y aquí uno acumula poquita agua porque no tiene recipientes grandes uno Muchos se preguntan por qué hay tantos racionamientos Si las represas tienen suficiente agua Estos eventos dispersos meteorológicos que han ocurrido con esta onda tropical Nos han dado como resultado el llenado total del embalse de los Laureles Y la recuperación paulatina del embalse Concepción En la actualidad la represa Los Laureles está a un 100% de su capacidad con 10.5 millones de metros cúbicos Mientras la Concepción con 15.99 millones de metros cúbicos tiene el 44.29% de su capacidad máxima Las dos abastecen de agua a los capitalinos Pues yo no sé qué pasará ahí con esas represas que están llenas Pero aquí siempre el agua se tarda Por eso ponemos canalitos para que se llene un poco de agua para recoger cuando llueve Los racionamientos continuarán según las autoridades La población ha crecido y desde luego es agua cada vez menos para cada habitante al día Por lo tanto a los hondureños les tocará seguir con el calvario de la falta de suministro del vital líquido Arnold Burgos hoy mismo Un avance del pronóstico del tiempo con Rocío Hernández Gracias Edgardo, han declarado alerta verde por 48 horas en 8 departamentos del país ¿Cuáles son y por qué? Le tengo los detalles después de la pausa Gracias Edgardo, han declarado alerta verde por 48 horas en 8 departamentos del país Estos departamentos son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán A consecuencia de que tenemos el desplazamiento de una vaguada sobre nuestro territorio Ayudado también por una onda tropical, los remanentes de una onda tropical Que son bandas de nubosidad que están causando mucha inestabilidad sobre Honduras Causando las lluvias que se van a estar generando por lo menos para las próximas 48 horas en todo el país Por otro lado, tenemos un probable ciclón tropical muy cerca de territorio centroamericano Que de forma indirecta nos afecta enviándonos humedad hacia el interior del país En donde tendremos la mayor cantidad de lluvias continúa siendo en la región oriental En Tegucigalpa, las zonas altas y montañosas En la región central, el occidente y el sur de Honduras Atención con el oleaje, se mantiene un poco alto en el Golfo de Fonseca A 7 pies de altura mal adentro En Costa estaría alcanzando de 3 a 5 Y en el Mar Caribe totalmente normal Así se han pronosticado las condiciones del tiempo El próximo 12 de noviembre, las instalaciones de Expocentro serán la sede de la tercera rueda de negocios Que promueve la Cámara de Comercio e Industria de Cortés Con la participación de 100 empresas hondureñas y extranjeras Que podrían lograr un millón de dólares en intercambios comerciales Se van a realizar en diferentes industrias Aquí tenemos personas que trabajan en la industria de logística La industria aduanera, agroindustria, confecciones, telas, el sector financiero Todas las diferentes industrias que trabajan a nivel de San Pedro Sula y Nacional Van a estar participando, exponiendo sus productos y servicios para obtener nuevos clientes Al menos un 20% de los pequeños negocios de San Pedro Sula Podrían cerrar operaciones, advierten los microempresarios Si se produce un nuevo incremento en las tarifas de energía eléctrica Estamos hablando más de 700 mil empleos Eso es inmensamente grave para las aranas de este país Y para el Producto Interno Bruto Porque eso crearía más debilidades sociales de las cuales queremos evitar Estamos de acuerdo, muy de acuerdo Que hay un trabajo muy tangible en lo que es la seguridad y lo que es educación Pero una cosa no compensa a la otra Un hombre perdió la vida hoy en la carretera que conduce hacia el occidente del país Cuando su motocicleta impactó contra una rastra La víctima fue identificada como Amador López de 45 años de edad Quien laboraba como guardia de seguridad Por el delito de abuso de autoridad derivado de un fallo irregular Dictado en el Progreso Lloro en el año 2013 El Ministerio Público emitió hoy requerimiento fiscal contra el ex juez César Cristóbal Velázquez A la hora imputado se le presentó un requerimiento fiscal contra el INM Omar Hernández Mejía Por tentativa de homicidio y robo agravado Se pidió detención judicial, no obstante el juez le aplicó medidas Pese a que el imputado ya tenía dos procesos por portación ideal de armas Autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF Se reunieron hoy con representantes de organizaciones de sociedad civil y autoridades locales de la ciudad industrial La directora del DINAF, la abogada Loli Salas, está haciendo una presentación de lo que es el DINAF Lo que comprende el DINAF y la forma en que va a funcionar ahora Como vamos a estar involucrados todos los entes, tanto gubernamentales como de sociedad civil Participando en lo que es la atención de los niños Tras una persecución policial derivada de una denuncia Esta tarde fueron capturados en Choloma Cortés Oscar Adonay Mejía de 19 años de edad Y David Mejía Amador de 22 años de edad En el momento justo en que despojaban de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús Que se conducía de San Pedro Sula a Puerto Cortés Como evidencia se les decomisaron un cuchillo, dinero en efectivo y varios celulares Alicia Márquez, hoy mismo La mayor posibilidad de las lluvias de que se presenten es en horas de la tarde-noche En la mayor parte del país, aquí en Tegucigalpa las máximas temperaturas se han pronosticado de 28-29 grados centígrados En San Pedro Sula también tendremos lluvias, nada más que serán en menor cantidad En cuanto a la ciudad de La Ceiba, la máxima temperatura estaría llegando a 32 y 31 grados Pese a las lluvias que van a ser un poco más fuertes en el sur de Honduras, específicamente en la ciudad de Choluteca Aquí las máximas temperaturas estarían alcanzando 31 y 33 grados En Catacamas los cielos muy nublados van a estar imperando por lo menos para mañana Y así mismo se ha pronosticado en Santa Rosa de Copán Donde la mínima temperatura será un poco más baja a 19 y 20 grados centígrados En cuanto a Danlí no descartamos las lluvias Presentándose ya en horas de la noche probablemente con máximas temperaturas de 29 y 28 grados En Roatán condiciones relativamente estables No descartamos algunas posibles lloviznas que no van a ser significativas Y en el centro de Honduras específicamente en Comayagua Hay pronóstico inestable porque las lluvias se van a estar generando Sobre todo en las zonas altas y montañosas Así se han pronosticado las condiciones del tiempo para este próximo jueves y viernes Un hombre aún no identificado fue acribiado hoy en la colonia San Isidro, al sur de la capital El ahora oxiso se transportaba en una motocicleta color negro y rojo Cuando fue interceptado por desconocidos armados Quien sin mediar palabras dispararon en su contra El gobierno de Taiwán entregó hoy al cuerpo de bomberos Un lote de equipo y uniforme de protección personal Valorados en más de 100 mil dólares Hemos sido objeto de la entrega de un equipo de 150 mil dólares Más de 3 millones de lempiras por parte de la hermana República China-Taiwán Consiste en capas, cascos, botas, guantes, monjas El equipo de protección personal Y esto viene a fortalecernos El cuerpo de bomberos Y viene para la protección de nuestros bomberos Porque es un equipo de protección personal Elementos de la Fuerza Nacional Antiextorsión Capturaron hoy en esta capital A un individuo con el alias Del Negro Sonrisa Por el delito de extorsión Según las investigaciones de la policía Esta persona mayor de edad Extorsionaba a los transportistas De la ruta que cubre Cardizal Kennedy Al momento de su captura Se le decomisó 100 mil lempiras Y un aparato celular Autoridades del Estado Mayor Conjunto Recibieron de parte de la Asociación Bíblica de Honduras Más de 4 mil pibias Para ser distribuidas entre sus efectivos militares Con la iniciativa de que Ante los índices de violencia Que nosotros estamos viviendo Creemos que la Biblia Que ha estado presente en nuestro país Debemos leerla Apropiarnos de ella Debemos vivirla Y esa es la intención con este proyecto Porque queremos llevar la Biblia No solamente a las Fuerzas Armadas Estamos planeando llevarla a las cárceles Con señales de tortura y semidesnudo Fue abandonado hoy en la Colonia Alameda En esta capital El cadáver de un hombre aún no identificado Según testigos El cuerpo fue lanzado desde un vehículo en marcha Que luego huyó con rumbo desconocido Con el propósito de brindar un trato digno Humano a todos los pacientes Que a diario visitan los centros hospitalarios en el país Hoy y mañana se está realizando En esta capital Un congreso de calidad de atención al paciente Dirigido a los empleados de la salud Fernando Guillén hoy mismo Unos dos mil trescientos jóvenes De nueve instituciones educativas Recibieron hoy su diploma Del programa de educación y entrenamiento En resistencia a las pandillas Banco de Vivienda Una multilatina en Honduras Presenta la noticia positiva La policía confirmó que los menores de edad Están siendo utilizados por maras y pandillas La mayor parte los utilizan para cobro de extorsiones Para hacer actividades de robo de vehículos Atemorizando a la población Para evitar el involucramiento de menores en maras y pandillas Es que dos mil trescientos cuarenta jóvenes Integraron durante meses el programa de educación y entrenamiento En resistencia a las pandillas Por sus siglas en inglés GREAT Y hoy recibieron sus diplomas Y hoy tenemos el honor de entregar a Honduras Más de dos mil trescientos niñas Niños y jóvenes de esta zona Con conocimientos y cambios de actitud y comportamiento Agradecerles a ellos por todos los que nos enseñaron Para que no haya violencia entre nosotros Como compañeros Porque somos el futuro de Honduras No entiendo por qué tiene que haber violencia entre nosotros Especialistas norteamericanos Capacitaron a miembros de la Policía Nacional Y ellos a los estudiantes de estos nueve centros educativos Al finalizar el año La meta es incluir en el programa GREAT A más de veinte mil menores hondureños Claudia Almendares hoy mismo Haga realidad sus deseos de viajar Con su tarjeta de crédito Davi Puntos Redima sus puntos en aerolíneas Hoteles o rentadoras de auto En cualquier época del año Solicítela en nuestras agencias Davivienda Una multilatina en Honduras Banco Davivienda Una multilatina en Honduras Presentó la noticia positiva La labor social del Padre Quetlas A favor de los más necesitados Sin duda ha quedado plasmado en la vida De miles de niños, jóvenes, ancianos E incluso de pacientes alcohólicos O con enfermedades terminales A quienes este sacerdote De alma caritativa Se ha entregado de manera permanente Única y bondadoso Hablar del Padre Antonio Quetlas Es hablar de un ser maravilloso Que con sus principios religiosos Y sus enormes virtudes como ser humano Ha dedicado toda su vida A consolar a los que más sufren Animar a los deprimidos Y a rescatar a las almas descarriadas Sus obras sociales vicentinas Son un reflejo de una vida consagrada al prójimo A levantar al caído Y a transformar vidas Es por eso Que como un reconocimiento A esa vida ejemplar La Fundación Obras Sociales Vicentinas Ha creado el premio Quetlas Para reconocer la labor De aquellas personas Que de manera anónima Y desinteresada Dedican su tiempo y atención A los más necesitados Estos son los detalles Con Rodolfo Velásquez No podemos asegurar mejor nuestra felicidad Que viviendo y muriendo En el servicio de los pobres San Vicente de Paul Uno se alegra A ver que mucha gente se ha superado Que la gente Que están agradecidos Todo esto Pues a uno Le viene De alegría Y de Con ganas De hacer más Procedente de Mallorca España Y perteneciente A la congregación De la misión El sacerdote Antonio Quetlas Llegó a San Pedro Sula En 1963 Es una persona Que nos inspira Que nos motiva Entrega, sacrificio Y abnegación Son virtudes Que lo convierten En un modelo de caridad Pues representa Un santo aquí en la tierra Inspira mucha confianza Humildad Sabiduría Este hombre de Dios Es la expresión Del espíritu Que transforma lo que toca Motivando a los pasivos Y despertando a los indiferentes Es un ejemplo vivo De lo que nos llama A ser San Vicente de Paul Y lo que es Nuestra religión católica Con seguridad le puedo decir Que si el padre Antonio No me hubiese tendido la mano Yo fui a ser un difunto Yo llegué desde los 5 años Al hogar Casa del Niño Saqué mis estudios Estudié administración de empresas Estoy trabajando en un restaurante En cocina El impacto social de las obras vicentinas Ha quedado plasmado En la vida de miles de hondureños Albergados en 14 centros Y rescatados De una situación De riesgo Abuso O abandono Entonces Nosotros a través de Gente De buen corazón Recibimos fondos Los cuales invertimos En estos centros Y el mantenimiento De todas las personas Intentamos tratarlos Con la dignidad Que se merecen Como hijos de Dios Con el amor De Como decía San Vicente de Paul Atender al pobre Como cuando se corre Apagar un fuego Son vidas transformadas Contagiadas de esperanza Que hacen efectivo El evangelio Ahora soy un Alcohólico en recuperación Gracias al padre Antonio Que es la que siempre Se acuerda de nosotros Los alcohólicos Ahí me apoyaron Me brindaron bastante atención Me ofrecieron educación Hay principios cristianos Se busca Un ángel único Que sin tener alas Ha enseñado a volar Sin multiplicar panes y peces Ha dado de comer Sin conocer el pasado Construye presentes Y tú Conoces a uno Ante el modelo de santidad Y entrega a la humanidad Surge el premio Ketlas Viene a A dejar marcado y sellado La obra del padre Primero Es reconocer A alguien Que ha obrado O que está obrando Y no lo conocemos Como el padre Antonio Y el segundo propósito Es continuar el legado Del padre Antonio Que continúe Para siempre Es evidenciar El servicio Desinteresado De un espíritu Altruista El premio Ketlas El premio Ketlas Es un reconocimiento Para una persona Que Que sienta Satisfacción Y sienta Realización Sirviendo al prójimo Viene como una Iniciativa Para hacer Permanente Todo el legado Del padre Antonio Ketlas Que tiene 56 años De estar Ofreciendo Su vida Sin Ningún Interés Particular La iniciativa Contagió A un grupo De empresas Patrocinadoras Del país Apoyar Esta búsqueda De encontrar A este ángel Que con lo poco Hace mucho Y también Darle el reconocimiento Al padre Antonio Ketlas Bueno Es un honor Para Emboteadora De Sula Pues estar Siendo el patrocinador De este premio Que por primera vez Se da En el país Puede ser Creo que también A nivel centroamericano Los aspirantes Deben ser Personas Altruistas Con espíritu Solidario Algunos de los criterios Que hemos considerado Es Cuál es el impacto De la ayuda Que proporciona Este nominado En su comunidad El impacto Medido De la relevancia Que tiene En Honduras En la sociedad En que Se ha Beneficiado De esa ayuda Felicitamos Pues la iniciativa Que todas estas personas Que están detrás De la organización Del evento Han estado haciendo Para poder reconocer A esas otras Almas justas A esos otros ángeles Como han denominado En su campaña El premio Ketlas Es honrar A un héroe En el anonimato Diario Leraldo Se caracteriza Por ser un medio Socialmente responsable Y es por ello Que siempre decimos Presente A causas nobles Como lo que es El premio Ketlas El premio Ketlas Es una forma De honrar O dar a conocer Todo el trabajo Que están haciendo Estas personas Por los más necesitados Un representante De la iglesia católica La fundación Osobi Y un patrocinador Integran el jurado Vieron 45 nominados Ya se tienen Los tres finalistas Una señora Que se llama Clementina Martínez Lizardo Ella tiene un comedor Para 70 niños Y les da la merienda Desayuno Almuerzo Y cena Por más de 41 años Lleva haciendo esto Ella Después tenemos A Rina Villar De Simón De la Seiba Atlántida La cual maneja Un lugar de ancianos Divina Providencia Por más de 30 años Y tenemos también A Astri Pantin De Ruiz Que ella es De San Pedro Sura Y da terapia Da equipo Para la terapia De los niños Con síndrome de Down Entonces son personas Que hacen esto Bien calladitos Sin esperar nada a cambio Yo creo que esto Va a ser maravilloso A ir descubriendo Personas que tienen Un carisma especial Y que han entregado Su vida Para bien De Honduras En una noche de gala El próximo jueves 25 de septiembre En el centro hondureño Árabe En San Pedro Sula Se entregará El reconocimiento A quien resulte electo Para mayor información Sobre la aportación Para asistir al evento Comuníquese al teléfono 25 52 29 90 O al 25 53 43 54 En nuestro país Necesitamos Más personas Como el padre Antonio Quetlas Un ser extraordinario Estoy segura Que muchos de ustedes No lo conocían Que tampoco Sabían de su labor Pero ahora Al igual que su servidora Nos maravillamos Y agradecemos Su presencia En nuestro país Pero sobre todo En la vida De miles de personas Que han logrado Salir adelante Gracias A esa incansable Y generosa obra El padre Quetlas No es ajeno A la necesidad Del prójimo A la pobreza Que agobia A nuestros compatriotas Ni a la falta De oportunidades Y mucho menos A la desigualdad social Que impera En Honduras Es por eso Que ha tomado Como suya La responsabilidad Principalmente Del gobierno De nuestros gobernantes Pero también De la clase política De nuestros líderes Gremiales De algunos sectores Como la empresa privada Que aún no entienden Que el valor Más preciado De su organización Es precisamente El ser humano Ese que trabaja Incansable Día y noche Y que merece Un mejor trato Y mayor consideración Y solidaridad De nuestra parte Honduras está En nuestras manos Hagamosla crecer Debido a las fuertes lluvias Colapsa Puente Del río Salitroso En la libertad Comayagua Que comunica Con el centro Del municipio A otras comunidades De la zona norte Del departamento Por lo que Se han visto Incomunicadas 125 familias Con este Es la tercera vez Que el puente Ha colapsado Ya que no ha habido Una autoridad Capaz de construirlo De nuevo Y garantizar La seguridad De la población De suma importancia Que las autoridades Competentes Pues tomen Las acciones Necesarias Para que el acceso Se habilite Para hoy mismo Desde Canal 22 En Comayagua En cámaras Ronald Corea Les informó Nelly Martínez El transporte urbano De la Seiva Se tomó por varias horas El puente Sobre el río Danto Según ellos Por problemas Con la fuerza nacional Antiextorsión Habían algunos Malentendidos De parte De estas personas Por algunos trabajos Y labores policiales Que se están desempeñando Ya en este momento Ya se llegó a un acuerdo Se pusieron algunas pautas De que ellos Todavía no las sabían Y por eso De repente Estaban tomándose Una parte de la ciudad Pero ya todo Está normal Germán Vallecillo Hoy mismo El proyecto De energía Bajo costo Impulsado por la Municipalidad De Roatán Va en avance Ha sido tan exitosa Pues el primer levantamiento Nos hemos Trasladado ahora Hacia lo que Será la comunidad De Flowers B Esto se ve Pues favorable Y espero Pues que dentro de poco Podemos nosotros Comenzar a ejecutar Ya la obra física Desde Roatán Isla de la Bahía Este es un informe De Isaac Cali Para hoy mismo Luego de varios operativos Realizados por la Policía Nacional Fueron capturados Varios individuos Bajo cargos De vagancia Portación ilegal De armas Y violación La policía Los trae Para ser investigados No porque ellos Hayan cometido Hasta el momento No se sabe Algún delito Sino que por vagancia Y por no portar Documentos Por orden de captura El señor Carlos José Pinto Ríos De 40 años Originario de Choloma Y residente En el municipio De Omoa A quien se les indica Como violador De una joven De 15 años En el año 2013 Siumana Cali En cámara Aníbal Roberto Núñez Para hoy mismo El alcalde Planificó Con autoridades Policiales Y de Fusina La seguridad Para el feriado De octubre Preparándonos Sobre todo Para el gran lanzamiento Que tendrá turístico La ciudad de la ceiba En la última semana Del mes de octubre Aprovechando los feriados Nacionales En los cuales Vendrán artistas Nacionales De primer nivel Así que en este sentido Esta es una de las tantas Reuniones que estamos Teniendo día a día En algunas ocasiones Con sociedad civil En otras ocasiones Con operadores de turismo En otras con la cámara De comercio En este caso Nos toca con los comandantes De Fusina Y la policía nacional Para que ellos Estén a la disposición Completa Germán Vallecillo Hoy mismo Esto ha sido todo por hoy Gracias por su atención Buenas noches Y que estén bien Salud Investiga Dos posibles casos De chikungunya En el país Con pacientes Que han tenido O que han visitado Zonas donde la epidemia Está instalada Entonces Estamos permanentemente En este momento Estamos investigando De un paro cardíaco Mueren si a mesas En el hospital Mario Catarino Rivas Esta noche Porque nos importa El premio Ketlas Un reconocimiento A quienes luchan Por los más necesitados Dinamitan La cuculmeca En busca De los cuerpos De ocho Mineros Soterrados Copeco Copeco Declara Alerta Verde Por lluvias En ocho departamentos Este fue Su noticiero Hoy Este fue Este fue